Sí, bueno, eso surgió hace un rato cuando un periodista estaba analizando un proceso electoral en otra ciudad, donde la gente votó a una persona que tiene causas judiciales abiertas, y yo decía que no es de extrañarse porque en Reconquista, el caso de Hugo Firman, que tiene una causa en el juzgado federal, todavía no resuelta, y una causa en la provincia todavía no resuelta, que son procesos que tienen que resolverse de cara a la ciudadanía. Ahora ya pasaron las elecciones, ahora esto no tiene nada que ver con respecto a los resultados electorales. Nuestro candidato Hugo Morzán tuvo que resolver en la justicia cada una de sus causas judiciales para poder ser candidato, por lo cual no mezclamos, lo único que pedimos es que se trate de hacer lo mismo por respeto a la ciudadanía. Ustedes recuerdan que hasta hace tres meses formaba parte del Frente Cívico y Social. Entonces hay cuestiones que también tienen que ver con cuestiones políticas y que lamentablemente no se trataron oportunamente. Yo creo que el proceso se debe concluir, deben resolverse las cuestiones judiciales, porque no solamente tenemos esas causas, sino también hay otras causas más que ustedes recordarán, el tema de colgar el cartel publicitario de su campaña con la grúa del municipio, que abrió una causa judicial. El caso de vertir los atmosféricos en la proximidad de un tambo, que también abrió una causa judicial. Denuncias administrativas internas, en el caso del topador, de la draga, de distintas máquinas cuando a él le tocaba estar como secretario, también son procesos que creo que tienen que resolverse de cara a la ciudadanía, porque en ese sentido necesitamos cada uno también rendir cuenta de nuestros actos en la función pública. A mí en el 2011 me hicieron una causa por secuestro, que yo secuestré a una mujer junto con el actuar en ese momento concejal Carlos Castellani y tuvimos que rendir cuenta de la justicia. Gracias a Dios tuvimos testigos y pudimos demostrar que ni siquiera estábamos en reconquista en ese momento y sin embargo tenemos que resolver las causas judiciales que tenemos y es lo que corresponde ante la ley y todos somos ciudadanos y tenemos que hacerlo delante de la ciudadanía. En realidad nuestro deseo es que pueda asumir y que pueda ser el presidente del consejo. Creo que eso es nuestra intención y es nuestro deseo respetando la voluntad popular, pero que estas cosas deben resolverse tanto en la justicia provincial como en la justicia federal deben resolverse. Entonces son cuestiones que pasan por una responsabilidad ciudadana y de dar el ejemplo a los ciudadanos porque si nosotros ocupando una función pública podemos estar ajeno a esas cosas y no rendir cuenta como tiene que rendir cualquier ciudadano de qué estamos hablando, de qué queremos que nuestra justicia mejore.